El Río de la Plata es determinante en la personalidad de Montevideo y la Rambla es la conexión directa con su gente. Con 22 kilómetros de cara a la costa, la Rambla une barrios, nos muestra la historia de la ciudad, nos acaricia con su brisa mientras hacemos deporte y lo más importante, nos permite involucrarnos en la cotidianidad de los montevideanos para conocerlos. Mira más en Avianca Channel, en el canal oficial de YouTube de Avianca. ¡Suscríbete al canal!